Es que hay una rabi medio rara de hacer goles que es a rabi counter resistencia afectos o lo que sea con resistencia afectos, si se puede jugar así, nada más que es raro Te reto a ponerte, a ponerme anuncios, uuuu no, no goles no lo rete goles No lo rete goles, no, no, no Esto Pam Ya se puede, a su inmune La secret va con eficacia, no, la secret no va con eficacia Ah, ya empezó de cerdo, míralo ¡Oh, miro, ¿es buena en RTA? Si En cierta composición, bajo ciertas discusiones, es... 50-50 Si la puedes hacer funcionar bien, si no, F, la verdad Es como medio complicado hacerla funcionar, sobre todo por la condición de las plantas que pide ¿Quién más es inmune de desventajas? Ah, ya sé quién. Bendigo bicho cerdo en la enfrente, yo veo tu chokes no está resultando, ya hay varios gremios pasándose builds arriba, vaya, pasa Karina en one shot, es mejor artefacto del Joker. Ok, lo que se avienta, interesante. Pero counter, vaya. Demasiado tarde, Daniel. Ok, Dennis va. Jeje, aturdí ese baboso, ahora sí hacemos fiesta. Ok, viene el rey, S2, interesante cuando menos. Bendiga, pelea de metapods está armándose aquí, eh. Qué hijo de asco, tú. Está bien, Godez no pasa nada, no pasa nada, oiga. Piu y piu. Menos de ataque, nos sirve. De cara a esto, criteamos, rompemos defensa, nos provocó el desgraciado. Hacemos un S2 bien humilde. Muy bien, vamos a ver si podemos aturdir a este wey. No, pues para llamar el golpe, pues no, vea. Ahí viene la ulti o un básico, la ulti. Obviamente la ulti, wey. No se les olvide la ulti, wey. Tremendo. Hasta que hizo counter ese wey, eh. Ay, no. Esto... Solvun me lo gasto? Yo creo que sí. No, yo creo que no. Y un counter, pero por qué criteas, loca? Por qué criteo? Dios mío. Ok. Viene la S3, pero para quién? Pero por qué se gastó un S3 en ella? Cuando menos curioso, un rato está haciendo. Ok. Un basicote. Un S3 humilde. Y pum. Lo que lo duerme, lo que esplaceamos. Lo que le podemos pegar. Lo que esplacea y se muere la chinchara. Y hacemos S3. Tremendo. Oye, con la tontería la dragona está corriendo bien cerdo, eh. Esa viene lažea y laúd. No vamos a ir al aquí. Y veisle. Da團 y la tavern. Y viene la S3. Nosotros tenemos S3. Esto está bastante, bastante god, eh? ok, esto ocurrió es un rato estuvo